Ya, ya, ya Si el camino surge de la nada ¿Será que la canción llevó hasta el sur? Si algo te sacude sin sentido ¿Será que la canción llevó hasta el sur? La tristeza se va como una luz Todo es armonía Y al lado y está bien Alguien va subiendo la colina ¿Será que la canción llevó hasta el sur? Y alguien va muy loco Unido ¿Será que la canción llevó hasta el sur? ¿Será que la canción llevó hasta el sur? ¿Será que la canción llevó hasta el sur? Tú, si se escucha el eco hacia el viento, será que la canción llegó hasta el sur.